Soy Juan José García, soy el director de la Estación Tecnológica de la Carne y aquí trabajamos para dar servicio a las empresas del sector cárnico de nuestra comunidad. Es un centro dependiente del Instituto Tecnológico Agrario de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castellillo. Trabajamos con 13 personas, es un equipo multidisciplinar. Para mí es el mayor valor, diferentes perfiles profesionales, desde veterinarios, tecnólogos de los alimentos, químicos, biólogos, farmacéuticos, que nos permite dar un enfoque muy amplio de todo lo que el sector necesita, así lo podemos ver desde diferentes prismas. Nuestro objetivo es dar apoyo a las empresas del sector cárnico de Castellillo, a través de la investigación, a través del desarrollo tecnológico, de la formación, del asesoramiento, de la prestación de servicios como pueden ser los servicios de análisis físico-químico, microbiológico o análisis sensorial. Pretendemos dar apoyo a las empresas para que sean más eficientes, más competitivas y más sostenibles. Ayudamos a las empresas a desarrollar proyectos de investigación, controlar sus procesos de fabricación para que puedan cumplir tanto sus procesos como sus productos finales con las legislaciones pertinentes y, además, ayudamos a que sus productos posean las características organoléticas que todo consumidor desea. Trabajamos desde con las grandes empresas del sector a la empresa familiar más pequeñita. Aquí trabajamos no solo para el sector cárnico, sino también para todo el sector ganadero cárnico. Es decir, desde el inicio de la producción animal, donde se pueden modificar dietas para modificar perfiles lipídicos en el producto final, en la carne, que al final toda la producción primaria, el objetivo es llevar a un producto cárnico que preste al consumidor todas las garantías, tanto de calidad como de seguridad como de vida útil. Y esa es una de las líneas fundamentales de este centro. En líneas de investigación respecto a carne fresca, por un lado vemos los factores anteriores al sacrificio del animal, es decir, los sistemas de producción, lo que consumen los animales y su efecto sobre la calidad nutricional, tecnológica y sensorial de la carne. Y, por otro lado, aquellos otros factores que tienen lugar después del sacrificio del animal, es decir, la refrigeración en el matadero o los procesos de maduración y cómo afectan también a la calidad de la carne que aprecia el consumidor. Somos también laboratorio de control oficial y somos centro integrado de formación profesional de la Junta de Castilla y León porque también uno de nuestros objetivos es proporcionar al sector profesionales capacitados y cualificados para desarrollar su labor en la industria cárnica de Castilla y León. Ayudamos a que en el mercado haya diferente gama de productos, tanto gama de productos tradicionales, nuevos sabores, nuevos desarrollos o productos como los que busca el consumidor hoy en día libre de aditivos. Desde la estación tecnológica de la carne intentamos cerrar el círculo, recogemos las demandas de todas las empresas, tipo de empresas del sector cárnico y trabajamos para montar proyectos que los beneficien en conjunto.